Si tu ex quiere volver contigo, ¿qué le dirías? Que Jesús la arrependa. La amo todavía, la amo. Si me pegó, lo... Puede seguir su camino. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nuevamente me encuentro en Paseo Merendón porque vamos a filosofar con la gente. Y la pregunta del día de hoy es, si tu ex quiere volver contigo, ¿qué le dirías? Así que quédate conectado conmigo para ver que nos responden. Si tu ex quiere volver con usted, ¿qué le dirías? Eh, no, que no. ¿Por qué? Porque no recicla. Nada que no. ¿Por qué? Porque no. Muy tóxico. No, pero si lo dejé, ¿para qué? No recicla entonces. No es no reciclar, sino no, ya cada que... Dicen que el amor reconciliado es como el café recalentado, no sabe bien. ¡Oh! ¿Para qué volver a lo mismo? Si por algo se terminó, ¿no? Cruz, cruz. Arrepiéntete, hijo del diablo. Pues, no sé, me haría de loco, pasaría de paso. ¿Por qué? No sé, no nos llevamos nada bien, la verdad, pues quedamos en malos términos. Bueno, yo le daría una oportunidad siempre y cuando ella se humille y ella reconozca que falló. Excelente, ¿te quedó con la puerta abierta entonces? Claro, porque todos necesitamos una oportunidad. Eres grande, Drake. Si tu ex quiere volver contigo, ¿qué le diría? Que Jesús la reprenda. ¡Eres un monstruo! ¿No salieron bien? No, o sea, yo sí sé que Dios te quita algo para darte algo mejor. Bueno, depende de qué situación, sí. Pero no, ¿salieron en buenos términos o no? Bueno, sí, si me pegó luego, puede seguir su camino. ¿Puede seguir su camino? No, entonces. No, no. No, que igual. Cortado. ¿Igual que? Sí, fuera. ¿Fuera, la reprendes? Sí, la reprendemos. No, ¿por qué? Porque ya estoy casada. ¿No tienes poder aquí? Claro que no. Claro que no. No. Primero le mandaría un ramo de flores. Primero le mando un ramo de flores, o sea que salieron bien. ¿Dime al verida con su ex? Depende. Depende de qué es lo que pasó. Habría que ver y analizar, comportarse como maduros y perdonarse. ¡Huele a historia! Que si tu ex quiere volver contigo, ¿qué le dirías? No. No. ¿Por qué salieron malos términos? No, porque ya tengo nuevo. ¡Ay, excelente! Y si tu ex quiere volver con usted, ¿qué le diría? No. ¿No? No. ¿Así estás feliz? Sí, así estoy feliz. Excel. Con él estoy feliz. Que no. Que no, ¿por qué? Porque no. No se vuelve donde no estás feliz. No. ¡No, Dios! No, Dios, por favor, no. ¡No! ¿Qué sí? Sin llorar, amigo. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Sí, salieron algo. La amo todavía, la amo. ¿Algún mensaje? Mira la cabrera, dale un mensaje. A cualquier parte que esté, este mensaje va a llegar y I love you. I love you. I love you. I love you. A cualquier parte que esté, I love you. Si su ex quiera volver con usted, ¿qué le diría? Que sí, que venga. Que sí. ¿Le dejo la puerta abierta? Sí, no, solo la puerta. Las piernas también. El macho. No tengo. ¿Por qué? Es que va mi dueña. Tengo miedo. No, no, no. Tengo miedo. Tengo miedo. Amigo, pero sin llorar, amigo. No, no, no. No estoy llorando. No. Yo le diría. Goodbye, Diego. Goodbye. Goodbye, Diego. Goodbye. No, que ya tengo mi vida ya hecha, pues. Ya. Estamos bien. Pero le deseas que seas feliz. No, siempre, siempre. No, estoy apreciando el bien a la gente. No me cuentes tu vida, crack. No, porque ya estoy casada. Ya, ¿ya no? Ya no, estoy casada. Lo siento. Bueno, amigos, y este fue el Filosofando del día de hoy, en donde la pregunta fue, si tu ex quiere volver contigo, ¿qué le dirías? Y bueno, estas fueron las diferentes respuestas. Si a mí mi ex me pregunta si quiero volver con él, yo le diría que no, porque es que recalentado no se come, amigo. Vos que estás allá en casa, contame, si tu ex te pregunta, si quiero volver con vos, ¿qué le dirías a nuestro número de WhatsApp? Así que ya sabes, continuamos con más en Musicland.